Pero ¿dónde, dónde, dónde está ese cable o se ve? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo no sé Y es que el muestre de mamá tenía que limpiar Mi música quería escuchar pa' que sea menos aburrido Y de ese momento quería musicalizar Pero ¿dónde, dónde, dónde está ese cable o se ve? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Yo no sé Uy, no se ve 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 Uy, ese cable no se ve Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar Y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido Ese momento quería musicalizar Pero ¿dónde, dónde, dónde, dónde está ese cable o se ve? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? Yo no sé Uy, no se ve Uy, no se ve Uy, no se ve Uy, no se ve Y lo tenía Ayer le Yo ya había spoileado eso De una Gracias chicos Por favor, ustedes Sánduche